Esta fue la declaración que desató la polémica ayer. El alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, nos recibió en su casa. Habló de la polémica que han desatado sus declaraciones y de lo que piensa hacer en San Pedro. Prometió, y usted lo va a ver frente a la Cámara, que a partir de ayer no habrá ni un secuestro más en el municipio. Insistió en decir que si es necesario se va a tomar atribuciones que no le da la ley. Dejó ambiguo lo que entiende por formar grupos rudos encargados de la limpieza. Ya estuvimos largo hablando con él, va a usted a ver cuál es la visión que tiene sobre lo que se tiene que hacer a nivel de los municipios en temas de seguridad pública. Por cierto, lo que se aprecia detrás de Mauricio Fernández es el cráneo de un Tidiceratopos de la familia de los dinosaurios y forma parte de una increíble colección que este empresario e hijo de empresarios tiene en su casa y que conoceremos más adelante. Pero vamos a escuchar de entrada lo que dijo Mauricio Fernández sobre lo que piensa hacer en el caso de San Pedro Garza García. Gracias por recibirnos en tu casa, Mauricio. Y bueno, no te voy a decir nada nuevo, estás en todos los medios nacionales, tus declaraciones han generado muchísima polémica. Y yo empezaría por el tema que lo provocó, y el tema que lo provocó es este cuádruple asesinato de presuntos narcotraficantes encontrados en la Ciudad de México y el hecho de que lo hayas anunciado en tu discurso de toma de posesión. Corrígeme si no, pero fue una coincidencia que a ti no te molestó. Pues así es, exactamente, una coincidencia que por supuesto no me molestó. Y además una coincidencia que, mira, para todo el tema que estamos planteando, y si quieres te lo digo de una forma tonta, yo creo que ahorita son momentos de estrujar lo que estamos haciendo y viviendo. Yo estoy convencido que el modelo mexicano está caduco, que tenemos que salirnos de este modelo paternalista o maternalista que tenemos en nuestra patria, que las cosas cada vez van peor, que tenemos muy encuadrado todas nuestras temáticas, pero no están funcionando. Un poder legislativo, pues casi te diría, que tienen primero intereses personales, tal vez luego de su partido y luego de su patria. Y creo que están al revés de lo que deberían ser para este país. Un poder judicial absolutamente corrupto en gran parte. Una parte operativa, las PGR sin ninguna credibilidad y ninguna de las grandes partes corruptas. O sea, muchos problemas muy serios, ¿no? Y para mí este desenlace de todas estas ideas que te comento, pues si tenías gobiernos tan autoritarios, pues la contraparte es un pueblo sumiso, ¿no? No puedes verlo de otra forma. Y esta cultura sumisa mexicana lo que nos ha llevado es a ver las cosas. Yo creo que en visiones que hoy por hoy ya no funcionan. ¿Y cómo tendría que despertar? O sea, ¿tú cómo imaginas a ese pueblo sumiso despertando? En una visión de subsidiariedad y con liderazgos locales. La realidad es que en esta visión de sumisos, como que a ver si papá o mamá Calderón nos viene a arreglar todas las broncas y en una posición contemplativa, ¿no? Y te voy a decir para mí qué subsidiariedad. Es que el ciudadano haga todo lo que pueda y lo que no pueda lo haga la administración municipal y que la administración municipal haga todo lo que pueda y lo que no pueda lo haga el Estado. Y así está la federación, pero es de abajo para arriba el cuento. Y no en esta locura que estamos viviendo, que estamos sentadotes, con toda la expectativa que el presidente Calderón o mamá Calderón nos venga a arreglar todas las broncas. Y yo estoy convencido, Anís, que si no le entramos, cada quien con nuestro granito de arena, simplemente por nuestro propio interés y verdaderamente agarrando una responsabilidad del tema, vamos de adelante a complicar, si ya estamos complicados, a acabar de empinar este país. A ver, tú dices, tenemos que entrarle. Sí. Suena bien. Hay que entrarle. Mira, para mí entrarle es, a lo que yo le llamo agarrar el toro por los cuernos, entender de que ya no basta nada más preocuparnos, sino activarnos en estos temas. Y yo lo que llamo entrarle es una convocatoria a participar, a ser agentes del cambio, a no estar nada más ya contemplativos. ¿Qué implica entrarle? Pues lo que sea necesario. Yo suelo una tesis muy sencilla. Estamos en una posición que yo creo que estamos perdiendo nuestra patria, con un serio deterioro de todas nuestras instituciones. La única que nos queda, yo creo que viva, es nuestro muy honorable ejército. Y le están pidiendo todo ahorita. O sea, el presidente Calderón, yo lo respeto y qué bueno que esté interviniendo el ejército. Pero también si vamos a esperar que todo lo resuelve el ejército, todo no lo va a resolver. Y es la única institución que nos queda. Entonces, si esa la acabamos de perder, ahora sí perdimos todo. El tema de todo lo que sea necesario y se queda ahí en una ambigüedad. Tú dices, es una afortunada coincidencia y yo he percibido en tus entrevistas que realmente te da gusto en alguna parte que existe una ambigüedad y que haya gente que te lo pueda atribuir porque te daría fuerza, porque te volvería un poquito, te podría ser, no, les puedes dar miedo. No te molesta el tema. No te molesta que los hayan matado. No, tampoco. ¿Te parece que está bien que se hayan muerto? Sí, sí, lo creo. ¿Te parece entonces que ese es el castigo para un secuestrador, que los maten? Mira, yo he tenido dos experiencias personales con mi familia. Yo no sé quién los haya vivido. Yo no sé si alguien... ¿Tú tienes familia? Sí. Si alguien te entraba a secuestrar a un hijo tuyo, yo no sé qué estaría dispuesto a hacer, yo todo, incluyendo mi vida. Pero un secuestro que desgracias a la persona, le haces tal vez trabajado para su vida, desgracias a la familia, lo saqueas económicamente de algo que tal vez dé una hora toda su vida. Y por eso aquí tenemos tres secuestros a la semana. A mí esa gente, con todo respeto, te digo, no debe vivir. Así lo pienso yo. Te lo pregunto no como padre, como autoridad. Porque creo que es distinto, o sea, no te lo pregunto como padre, sino como autoridad, tú dirías pena de muerte. Por supuesto. Al secuestro, pena de muerte. Y te hago la siguiente pregunta. ¿Pena de muerte después de un juicio o ni siquiera es necesario el juicio? Pues mira, yo sí creo que el juicio es el problema que tenemos en nuestra patria, es que están muy deteriorados nuestros sistemas judiciales, porque desgraciadamente cuando la gente se enfrenta a un proceso de estos, los malitos saben quiénes son y los atornillan, para que los veredictos, pues cuánta cantidad de gente no han indultado, que es por demás obvio que son culpables. ¿Y cómo le entramos entonces? ¿Cambiando el sistema de justicia o dejando que maten o promoviendo que maten o lo que sea a los enjuestradores sin juicio? ¿Por dónde se le entra? ¿Cuál es la forma de entrarle que construya una sociedad? Yo no te puedo decir, porque créeme que no me considero ni mucho menos con una capacidad de propiedad un tema así tan abstracto o tan realista como lo estás mencionando, o sea, de un juicio terminante. Yo lo único que sí te diría es que yo estoy convencido de que lo que estamos haciendo está mal, que nuestro sistema no funciona, y en vez de estar criticando tal vez gente que lo queramos cambiar, yo diría, ¿cuál es el cambio? No sé. Pero mira, a mí me tocó... Te importa, ¿no? Importa cómo es el cambio para saber hacia dónde llegamos, porque podemos agarrar caminos totalmente distintos. Sí, pero es algo que es bien gacho cuando ni siquiera la gente quiere platicar del tema, cuando ni siquiera a la gente le interesa el cambio. Yo hace mi campaña de gobernador aquí en Nuevo León, yo soy de los que creo en la legalización de las drogas, y creo que es de los temas más obvios para combatir el desinterés, por lo menos del valor de mercado. Bueno, me pusieron como palo de gallinero cuando esto lo mencioné. Bueno, pues ahora ya más o menos se legalizó en cantidades mínimas. Vaya, yo no estoy viendo esto como una competencia de bonos, de puntos, de, ay, traigo un rating bárbaro, me vale oro. Yo me metí a esto por una tarea y una responsabilidad en lo que creo que debo de cambiar y puedo cambiar y puedo ser un agente de cambio, Denise. No estoy en un concurso de popularidad. Sobre un tema, pero tienen, las posiciones que has expresado últimamente son muy populares. Los especialistas son los que se preocupan. Sí, pero no lo hago por, ¿cómo te diré? ¿Te aplaudieron? Pensando en que si voy a con esto me voy a ayudar para ser gobernador, me lo metes por un carajo. Y además lo he dicho y te lo digo con todo respeto ahora que han salido algunos comentarios míos que Mauricio para gobernador y presidente interplanetario y cualquier rollo de cualquier naturaleza. No, hombre, yo termino este cuento y me voy para mi casa y aquí me voy a quedar. Regresando al punto de lo que ha sido quizá lo más polémico de tus declaraciones en los últimos días, sin duda fue esto del comando rudo, el comando de limpieza, porque la inteligencia, pues finalmente, seguramente todos los presidentes municipales en el país tienen formas de allegarse información. Pero el tema este... Pero no la tienen. Bueno. Ojalá la tuvieran, no sabes cómo yo debería que la tuvieran, es uno de mis planteamientos, que nos ocupemos del tema, que tuviéramos sistemas de inteligencia. Mi equipo rudo, a lo que yo le llamo, bueno, me encanta el tema, ¿no? Pero al final de cuentas es un grupo compartido, ¿no? Tú puedes decir, oye, si yo sé que alguien hizo alguna... No, yo no tengo ni capacidad de arrestarlo ni de aprenderlo, pues yo sí lo aprendería. Ahora se lo entrego a las instancias correspondientes, por decirte, no al ejército. Pero cuando dices, no, es que yo no lo puedo tocar, el señor, oye, pues está matando, no, no lo puedo tocar porque no tengo... Pues yo sí lo agarro, a mi madre le borra, pues yo dice que mató a alguien, ¿cómo no lo voy a agarrar? No, es que no tengo... La ley dice que yo no lo puedo tocar, pues mató. No, pues no, no lo puedes tocar, pues sí lo agarro, pues ¿qué quieres que tú me digas? ¿Qué quieres decir tú? Nada más dime qué quieres decir tú, tu policía municipal, un grupo especial... Pues de repente estos grupos, o el que sea, vaya, pero lo que tiene... Es que sí importa quién es o no, importa quién es, es que sí, me dices el que sea, no, importa si es tu policía municipal, si es un grupo especial que tienes alrededor tuyo, hiperarmado... Es que, por decirte, la policía municipal legalmente no tiene... No puede, por eso, entonces cuando me dices, si los encuentro, yo los voy a detener, y yo te digo, ¿quién es tú? Bueno, pues de repente te digo, oye, pues los pesco y se los entrego a autoridades correspondientes, pero yo no tengo capacidad ni de detenerlos, dice, oye, pues es que no debes detenerlos, tú no tienes... Entonces hay que cambiar la ley, más bien, habría que... Bueno, sí, pero te digo, tienes razón, hay que cambiar la ley, nomás dime cuándo y cuándo, y cómo, y quién. Entonces, como yo no veo ninguna intención de nada, y veo muy hueco todo nuestro poder legislativo, con todo respeto, yo fui senador de la república, pues digo, son grupos colegiados que andan en las nubes, hombre. Usaste la palabra limpieza, y tú sabes que la palabra limpieza tiene muchas connotaciones y tiene una gran historia. Y la historia de la limpieza, como tú sabes, nos vamos a Argentina, nos vamos a Chile, nos vamos a muchos países, y la limpieza se utilizó para acabar con ciertos grupos, y había equipos de limpieza. El equipo de limpieza implica una consecuencia, y yo estoy segura que tú sabías qué estabas diciendo. Claro, por supuesto. Entonces, es un mensaje, tú estás diciendo que ustedes van a poder matar, o sea, que hay un grupo que va aquí a disuadir. Pero fíjate, te voy a decir la cosa en las cuales yo creo, y es también, cuando eres rudo, y creces en entrar rudo en los temas, yo creo que tienes también una capacidad de disuasión de que las otras cosas se den. ¿Cómo que? Mira, por decirte, yo creo que un país que superarma, no es para pelearse, es para que no haya guerra. Cuando tú ves a las grandes potencias con la capacidad de armamento que tienen, y te dicen, tengo las bombas más empantosas y más terribles del mundo, yo nunca quisiera que se usara una de esas bombas, ¿no? Y créeme que estoy en contra de que eso algún día pasara, pero el hecho que sepas que las tienes, oye, pues le piensas dos veces y te pelear con él, ¿no? Es un poco lo que yo creo en las tesis de disuasión, es decir, ah, no, pues entro y yo le entro, ¿eh? Y tú tienes carabina y mi papá tiene un cañón y ahí nos vamos. Te acuerdo los cuentos de niños, ¿no? Pues mi papá tiene un cañón. Pues yo creo que esas cosas sí ayudan, o sea, que sepa que... Eso es lo que estás haciendo, entonces, te lo pongo así. Yo te escucho decir... No, pero no estoy jugando. No, no, espera. Yo te escucho decir, ya tengo un grupo rudo, tengo un grupo de limpieza. Aquí no me voy a dejar. Tengo uno de inteligencia y además tengo la grata coincidencia de que cuando yo llego ocurre eso. Y entonces junto todo eso y lo que estoy diciéndoles es, yo estoy duro, ¿eh? Les estoy mandando, ¿es lo que está haciendo Mauricio Fernández? Estoy mandando una señal de que aquí las cosas... Pero no estoy jugando, ¿eh? Bueno, supongo que si fuera pura palabra estarías en gran peligro. No, no estoy jugando. O sea, atrás hay ese grupo. Sí, claro. Atrás hay hombres armados. Claro. ¿Quién los paga? Ya están todos los periódicos llenos. ¿Qué si los entrenó el Mozart Israel? Bueno, mira, el grupo rudo todavía no lo tengo. Y de hecho la inteligencia lo estoy formando, pero créeme que he gozado estar participando en los sistemas de inteligencia porque me he dado cuenta que la realidad es una capacidad de generar muchísima información. Entre todas estas, para mucha gente, barbaridades que he dicho, de violentar cosas, de tomarme atribuciones que no tengo. Pero al final de cuentas, yo lo que quiero es un engranaje con mis autoridades superiores, que por ahí está la federación que sí tiene facultad o el ejército. Pero para mí lo más importante de todo este tema, Denise, es decir, tengo ganas de arreglar las cosas. Y creo que nos falta mucho esa tesis en México. Ahora, tengo ganas de arreglar las cosas y les estoy mandando un mensaje a los narcotraficantes muy fuerte. Tengo que estar respaldado por alguien. Y tengo que estar respaldado por algo. Porque si no, si es puro, ahora sí que sí es solo saliva, esto es una actitud suicida. No es una actitud suicida. Pues mira, tiene una barbela de riesgo, sí lo tiene. No estoy jugando con el tema. Yo casi, y ojalá y no me equivoque a lo que te voy a acabar de decir ahorita, a partir de hoy no hay ningún secuestro ni ninguna pedir de piso en San Pedro García A partir de hoy. Y no sé qué día sea hoy. Y checalo de aquí para adelante. ¿Por qué? Pero dime por qué, Mauricio. Porque esto no puede ser nada más por la amenaza verbal. ¿Esto tiene que ver porque hay un apoyo? Porque creo que todo este esfuerzo que se ha hecho ya se entendió y nadie come lumbre. Y cuando saben que no juegas, un poco el tema que te decía, no me provoques, bombas sí tengo. O sea, sí tienes bombas. Hace unos momentos me acabas de decir, no tengo el grupo rudo. Entonces, ¿quiénes son tus bombas? ¿Hay un acuerdo con un grupo de narcotraficantes? Te lo pongo así. No, no, no. No te confundas, no te confundas. Te voy a decir que tengo mis bombas. Las quiero propias. Pero las tengo prestadas. O sea, la bronca es que si no tienes sistemas de información e inteligencia que te generen información para poder actuar, yo no tengo, créeme personalmente, mucha bronca de actuar personalmente. ¿Qué significa qué? Bueno, es que déjame más de acá de explicar. Yo sé que por hoy cuento, para poder actuar con grupos rudos, pues tengo al Estado y a la Federación en creyendo al propio Ejército, ¿no? Y que sé que me van a ayudar. Pero si no estás enterado, estás en las moras, no sabes ni qué carajo está pasando y te vale madre el tema, no, pues a mí yo estoy contrario a todo eso. A mí sí me interesa el tema, estoy agarrando por los cuernos, quiero saber cómo lo puedo entrar. Pero tengo todo el interés de generar la información y si puedo procesar o agarrar o partirle el queso a un cuate de esos a través de quien sea, lo voy a hacer. Pero Mauricio, tú me hablabas de los ejemplos exitosos de América Latina y seguramente los conoces. ¿Qué ocurrió en Colombia cuando los empresarios, ganaderos y demás, hartos de la guerrilla, organizaron grupos rudos? No, yo no creo en los grupos paramilitares y de asesinos, yo no creo en esas cosas. Pero eso fue lo que hicieron y ¿qué ocurrió en Colombia? Se multiplicó la violencia. Tú me dices grupos rudos y todos estamos pensando en un grupo, pagado por empresarios ricos de San Pedro. Bueno, te agradezco la entrevista, pero no es mi tema hacer grupos paramilitares y de asesinos. Es decirles a las gentes que se dedican a esos temas que voy a buscar todos los mecanismos posibles para que se larguen y que aquí no trabajen. Pero yo no creo en esas visiones, porque decirte, me voy a hacer más malo que el malo, pues no es un tema de quién es el más malo de los malos. Yo creo que es un tema de encontrar coyunturas y para mí muy importante con tu ciudadanía, no solo. Es decir, ¿cómo buscamos mecanismos para arreglar la bronca? Y bueno, a veces pues tienes que decir, bueno, pues de repente me voy a tomar tantitas atribuciones, que si bien, que si la Constitución, yo entiendo todo, ¿no? Pues hombre, a veces tienes que tratar de avanzar tantito, sino ¿cómo se cambian las cosas? ¿Tú crees que nomás por nuestro grupo legislativo, que hasta hace pocos años no tenía ni acabada la secundaria? Y la pregunta, Mauricio, ¿qué significa violentar la ley? Esa es la pregunta que se está haciendo. Es presionar por todos los lados para que las cosas cambien. No es tomarte la ley por tus propias manos, no es aplicar justicia por tus propias manos. Pues mira, yo creo que será lo último que haría, pero no crees que tampoco lo tengo tan negado. Pero créeme que, porque entiendo tu pregunta y no quiero presentarme así como si llaman, te loco, te loco, te loco, te loco. No, yo estoy buscando todos los mecanismos posibles, nomás para hacerle entender a este país, que si hay forma de arreglar las cosas, que tenemos que entrarla entre todos, que estoy dispuesto a tomar riesgos, pero creo que si lo arreglamos, somos un ejemplo de que hay una oportunidad para demostrarle a México que hay alternativas, de arreglar la broncona que tenemos. Estoy dispuesto a correr riesgos y acepto las consecuencias personales de las decisiones y riesgos que estoy tomando. Pero eso es el poder, nosotros somos servidores de público, no sé por qué nos dicen autoridades. Mira, te voy a decir una tontera, es rapidísimo, cuido con mis campañas que yo, vamos al Palacio Municipal. Yo cuando he entrado a Nuevo León iba a ser un tecurucho de lo más humilde que te puedas, y me dije, ¿por qué lideran palacios de esa porquería? Pues para mí los palacios son los grandes monumentos arquitectónicos, el Tacmajal, cualquier Versailles. ¿Por qué le dan palacios de esa porquería? Porque adentro hay un reyesito, que es un poco nuestra cultura. No somos autoridades, somos servidores públicos. Entonces tienes que empezar a cambiar toda la mentalidad del mexicano, que creo que andamos bien errados y bien equivocados en todo lo que andamos. ¿Existe esa posibilidad de la convivencia con el narco? ¿Existe la posibilidad de llegar a acuerdos tácitos, no negociados, no platicados explícitamente, sino tácitos? O te lo pongo más directo, ¿existen narcos menos malos que otros? Mira, yo lo que te diría es que primero, yo creo que nunca se hemos enfrentado el tema agarrando el toro por los cuernos. Y yo cuando yo te pudiera responder una pregunta, es primero decir, oye, me confronté. Yo creo que a nivel mundial no se ha confrontado el tema, nos hemos andado haciendo patos. Entonces, ¿cuál es más o menos cuánto dinero se maneja en Estados Unidos por las drogas? Un 400 mil millones de dólares. ¿Y qué andan en camiones? ¿O en dónde anda la lana? ¿Cómo le hacen? Pues a través del sistema financiero. O el caso mexicano, ¿no? Que andas que si pescas al chapo, que si pescas al otro, que si el fulano, que si el ventraleve, aquel que sea, y la lana. Yo a veces les digo, pues mira, ¿cuál compañía conoce de aquí? ¿CM, la que te gusta? No, pues quita a Lorenzo Zambrano, pues mañana te pongo otro, ¿no? ¿Y cuánta gente crees que quisiera ser Lorenzo Zambrano o el chapo Guzmán? No estoy comparando uno con el otro, pero simplemente son puestos de poder. No, pues chapos, porque hay medio millón de mexicanos, no sé cuántos quisieran el chapo Guzmán y Lorenzo Zambrano, pues tal vez más, es lo mismo. No, pues con eso no, no porque quites a Lorenzo o al chapo vas a acabar con la organización. Quítale la lana y entonces le friegas a la organización. Entonces, como que es un juego que yo no lo entiendo, o sea, como que estás atacando a organizaciones, tratando de decirle, pegas a la cabeza, pero no a la organización. Entonces, a veces a mí se me hacen esto como juegos perversos, que no les entiendo. A ver, Mauricio, pero te vuelvo a hacer la pregunta. Tú sabes de estas cosas. ¿Hay narcos, hay grupos de narcotraficantes menos malos que otros? Pues mira, es como quieras dimensionar la pregunta, porque si tú me dices que hay grupos que no secuestran, si hay grupos que no secuestran. Si a eso le quieres decir que son menos malos, pues bueno, es una visión de ver el tema, ¿no? Hay grupos que… ¿Hay grupos con los que se puede uno entender, con los que se puede cohabitar? No digo convivir, ¿cohabitar? Mira, yo lo único que te digo es que tiene una penetración mucho más fuerte de lo que mucha gente se imagina. Yo no creo que, te lo diría con todo respeto, que haya alcaldes o gobernadores que no los hayan buscado estos grupos delitivos y traten en alguna forma de tener una forma de convivir. Yo lo dije públicamente, ¿no? Cuando yo fui candidato a gobernador, pues a mí me vinieron a ofrecer lana, y ahora como alcalde también. Pero vaya lo que… ¿Es un grupo que te ofreció dinero? ¿Eh? ¿Qué grupo fue el que te ofreció? Pues fíjate, nunca les pregunté. Bueno, pues yo lo he vivido en carne propia y lo he dicho públicamente. Pues yo simplemente interpreto que obviamente no debe ser el único. Ahora resulta que nada más a Mauricio le gustó para buscarlo, ¿no? Pues yo creo que todo el mundo se hace como que la vista gorda, ¿no? Pero es igual, o sea, mira, a mí cuando me tocó ese ejemplo, comienzo un poco de codivir. Le dije, bueno, ¿y cuánta lana me va a dar o qué? No, pues la que quieran. Oye, ¿y yo por qué o qué? No, bueno, pues no es tu tema. Este, nosotros queremos el tráfico de drogas en Estados Unidos y no es tu, otra vez no tu competencia, como diciendo, pues hazte menso y no te metes al tema y no nos molestes y… Mauricio, cuando se hacen declaraciones tan fuertes como las que tú estás diciendo, es una forma, pues también de provocarlas. A veces a mí me encanta estallar granadas. Tal cual, literal. O sea, cuando es un pum, pues el que esté alrededor, todo el mundo abre el ojo, ¿no? O sea… Es lo que estás haciendo, estallar granadas. Es cuando dices, oye, como que a todo el mundo ponte atento al tema, ¿no? Y siento que está ya tan canijo poner atenciones de temas, pero si no hay atención del tema, pues ¿cómo los corregimos, Denis? O sea, obviamente sé que estoy haciendo confrontaciones muy fuertes. No creas que mi tema es violentar leyes, mi tema es arreglar problemas. ¿Que estoy dispuesto a hacerlo? Sí. ¿Que me gustaría hacerlo? No. Mira, yo no quiero decirte que estoy bien, ni me estoy justificando, ni te estoy diciendo que lo que yo hago es correcto, ni mucho menos, ni quiero ser ejemplo de nadie. Yo todo lo que quiero es demostrarle a México que sí podemos cambiar las broncas que tenemos, que sí podemos parar el crimen organizado, que sí puedo tener un municipio seguro, que cuento el respaldo de todos los ciudadanos para lo que voy a hacer y que ojalá y todo lo que haga sea sin infringir la ley, pero estoy dispuesto a infringirla. ¿Quién es tu modelo? Con todos estos ejemplos internacionales, ¿quién es un modelo para ti? Walt Disney. ¿Por qué Walt Disney? Porque creo en una ciudad tan complicada como Los Ángeles, ese proyecto de todos los hermanos, de todos los colores, de todas las razas, de todas las culturas, y vas ahí como que se te olvida que ahí no hay malos, ¿no? Es un concepto para mí muy fregón en la vida de ojalá y todos fueran de Disneyland, en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, como que vas ahí y todo el mundo es feliz, ¿no? Y te sales de Disneyland a 20 metros y andan todos matándose en Los Ángeles. O sea, es un concepto para mí de alguien muy visionario, de cómo podemos fumarnos con gente que tenemos tantas diferencias, tal vez en un lugar muy chiquito. Pero a mí siempre me ha impresionado mucho lo que hizo ese cuate. Mis grandes amigos políticos son más perredistas, petitas y peridistas que panistas. Gente como Beatriz Paredes, una persona que admiro, respeto una barbaridad. Ojalá que no sea una mujer como esa como presidente de México. Es una persona que no te imaginas lo que la admiro y yo me siento con privilegio decirte que me siento muy agradecido de ser su amigo. Yo creo que cada vez tenemos que disipar más, ¿no? Esas estridencias partidistas y cada vez pensar más en nuestro país. Y estamos viviendo así como un juego, cuesta una fortuna el poder legislativo y sinceramente creo que no sirve para nada. ¿Y después de lanzar esta granada nadie te ha regañado? Pues en estas cosas que son confrontaciones o como ya a veces le llamo granadas. Y pues casi te digo que las disfruto contigo. Ve a pena decirte, pero las disfruto. Pues unos apoyan y unos corren y unos gritan y unos lloran y otros están de acuerdo y otros pues agarran a todo el mundo para todos lados, ¿no? Pero a veces es bueno, hombre, estrujar. Como que a mí el concepto granada es decir, oye, este, ay, este, ¿verdad? O sea, estrujas. O sea, a mí me gusta el concepto estrujar porque te hace recapacitar, pensar, meditar, analizar, decidir. Pero si estás en medio, estamos con este pusilánime, sí, viendo a ver si la Virgen de Guadalupe nos resuelve todas las broncas, pues yo a veces me aburro, hombre, no sé cómo decirte. Entonces, pues sí, a veces me pasa la mano y lo acepto y tal vez soy imprudente en esas cosas. Este país tenemos grandes rezagos legislativos de visión, de ejecución, de cómo hacer las cosas porque van a querer platicar de los temas. Entonces, a lo que yo le llamo una granada, que es una tracalada tan fuerte como que estrujas tantito y a veces estas cosas ayudan para pensar y meditar en el tema independientemente de lo que haga Mauricio. Gracias. Gracias.